Un candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, perteneciente al FIT, es Cristian Castillo, y queremos conocer también su visión y cuál es el panorama hoy que se vive en la provincia de Buenos Aires. ¿No va a haber sorpresas, Cristian? No, creo que haya variaciones sustantivas respecto de la elección de las PASO. Lo que sí, yo creo que vamos a tener un crecimiento, como en general ha tenido el Frente de Izquierda entre lo que sacan las PASO y octubre, y por eso estamos peleando el segundo diputado nacional por provincia y en Ciudad de Buenos Aires también la entrada de Miriam Bregman al Parlamento Nacional. Y creo que ese crecimiento también va a estar en los cargos ejecutivos. Lamentablemente, por negativa de Axel Kicillof y María Eugenia Vidal, aunque la gobernadora en los últimos días dijo que estaba de acuerdo, no pudimos tener debate en la provincia, ¿no? Que creo que fue una cierta falta de respeto a las y los bonaerenses que se lo merecían porque hubo en la Ciudad de Buenos Aires, dos a nivel nacional, ¿por qué no lo tuvimos? Además en una provincia que está devastada, ¿no? Con una situación muy crítica donde se concentra la mayor cantidad de pobres, de desocupados, donde uno ve los cierres de comercio, de pequeño comercio, es monumental. Pero, a ver, las localidades del núcleo de la Pampa Sojera, Chacabuco, Junín, vos vas 30, 40% de los comercios céntricos, cerrados, ¿no? Por esa explosión que son los tarifazos, entre los 1.000 y el 4.000%, y del otro lado que no hay plata en el bolsillo, ¿no? Bueno, a ver, en general los pactos sociales no han sido algo favorable a los trabajadores, ¿no? Sí. Y además tenemos que la agenda que han propuesto los sectores empresariales, las cúpulas empresariales, son no muy distintas de las que le han planteado que haga Macri, porque hay que decir que Macri llevó una política adelante con el consenso de toda la clase dominante de este país. Y uno los ve que desde el 11 de agosto se están pasando de campo, la garrocha, como le dicen, pero señalan lo mismo, reforma laboral, que significa quita de derechos a las y los trabajadores, que se resignan, dicen, ya no será por ley, pero ahora convenio por convenio, y eso no se debe a las nuevas tecnologías, se debe a que quieren aumentar sus niveles de ganancia. Y acá lo que hay que poner primero sobre la mesa es cómo se recompone el poder de compra de salarios, jubilaciones, y también de los planes sociales, que han sido fuertemente afectados. En ese sentido el frente de izquierda plantea aumento de emergencia para recomponer lo perdido en la era Macri, y mientras tengamos este nivel de inflación, una indexación mensual para no perder mes a mes. Fíjate, casi 6% el mes de septiembre, 4 de agosto, va a estar en el 5 aproximadamente el mes que viene, y que vos vas a negociar recién con medio colectivo en un año, en 6 meses. Bueno, así no se puede seguir perdiendo. Vos hoy tenés provincia de Buenos Aires, sumás 3 jubilaciones mínimas de 10.000 pesos, que está la mínima abajo de la nacional, y no cubren la línea de pobreza. Ahora, lo novedoso que estamos en esta situación que estamos viviendo es que lo hacemos en el marco de una América Latina en revuelta. Primero fue Ecuador, ahora es Chile, y donde la población se está expresando muy claramente en las calles. No se trata de una medida puntual, los 30 pesos que dicen ellos de aumento del subte, sino que son 30 años de un esquema económico que ha beneficiado a un sector muy pequeño, y del otro lado el pueblo no tiene acceso a jubilación, ahí tienen el sistema de FP con pensiones de hambre, mercantilizada la salud, mercantilizada la educación, y hoy el pueblo está en las calles diciendo basta. Y esto es importante porque después del 10 de diciembre es donde se va a jugar el gran partido de quién va a pagar los costos de la crisis. Si se la van a hacer pagar al pueblo trabajador o los que ganaron muchísimo en el medio de la pauperización general. Seguro Cristian Castillo, veremos qué pasa el domingo. Sí, cerramos hoy frente al consulado de Chile, cerra con Nicolás de Caño, Romina del Plá, Néstor Pitroa, Miriam Bregman y otros candidatos. Así que bueno, vamos a estar ahí en el cierre y creo que espero que nos acompañen con el voto, que se sabe a la izquierda de qué lado va a estar, nuestra presencia en el Parlamento y también marcando de algún modo la cancha con un crecimiento en la votación de lo que obtuvimos en agosto, creo muy importante para todo el pueblo trabajador. Perfecto. No es porque esté acá, pero tienen algunos simpatizantes importantes a partir del debate de la izquierda. Quería comentar si no... Sí, sí, creo que es así, que es lo que estamos viendo en las actividades de que una suba de la intención de voto a partir de la muy destacada intervención de Nicolás y una agenda que no se escuchó en el resto de los candidatos. Así es, gracias a Cristian Castillo, la mejor de las suertes para ustedes. Muchas gracias. Gracias.